... Sí, dentro de los trabajos realizados durante el curso sobre el tema de igualdad... ...entre muy brujeres, pues un compañero, Juan Vicente Tapia... ...vió una exposición que se estaba exponiendo a lo largo de distintas ciudades de Córdoba... ...que creamos muy interesante por lo novedoso... ...es decir, ver cómo evoluciona el rol de la mujer a lo largo del tiempo expresado en cómic... ...entonces vemos la época desde la mujer sumisa y el papel de rol de la mujer en el trabajo y demás... ...hasta la parte de la mujer guerrera, superhéroe... ...aunque, como comentábamos en la presentación, era un poco ficticio ese rol de la mujer... ...bueno, una mujer esbelta, bien, con buenos atributos sexuales... ...pero que en realidad no refleja claramente el rol de la mujer en la actualidad... ...entonces a lo largo de estos cómics se ha ido pudiendo ver más o menos cómo va evolucionando ese tema. Bueno, esta exposición la elaboró una profesora amiga mía de filosofía... ...se llama Nani Pérez Vico Jiménez, que actualmente trabaja en el IES La Jara de Villanueva de Córdoba... ...la hizo hace dos o tres años y se inauguró en Doña Mencía. Y a raíz de ahí ha estado expuesta en distintos institutos de la provincia de Córdoba y de Málaga. Entonces yo pensé que, como profesor de institutos, no se podía perder la oportunidad de traerla aquí... ...porque a través de la misma, de una forma fácil de ver, de entender... ...puede motivar la reflexión de los jóvenes sobre un tema tan importante actualmente como es el tema de la igualdad. Entonces, pues, hablé con mi compañera para que nos la cediera y la pudiéramos traer aquí al centro. La verdad es que cuesta trabajo que lo vea desde el punto de vista que lo vemos nosotros. Sí, son conscientes de que hay una violencia hacia la mujer, pero yo creo que cuesta trabajo que ellos se den cuenta con pequeños detalles... ...con mensajes subliminares, como se puede comprobar a diario, a través de los videojuegos, del cómic, de los anuncios... ...que la diferenciación está ahí y contra eso hay que luchar. Entonces, cuesta trabajo, pero nuestra labor como profesores, la institución educativa tiene que hacer lo posible... ...para invitarle a la reflexión y que esto vaya cambiando poco a poco. ¿Cuánto tiempo va a estar la exposición? La exposición va a estar una semana, hasta el viernes. Hay un calendario de visitas que coordina Toñi, una compañera, y van a ir pasando los alumnos de ESO... ...y bachillerato y de ciclos formativos por aquí, por la biblioteca, con su tutor. De hecho, durante unas semanas antes, al día de hoy, el material ha estado disponible para los tutores... ...con el objeto de que cada uno calibrara la posibilidad de trabajar en clase, distintos ámbitos, distintas actividades... ...lo que iban a ver aquí. Entonces, cada uno de los profesores ha ido teniendo la oportunidad de preparar actividades previas o posteriores a la visita. No se va a quedar exclusivamente en pasar por aquí y ver los cómicos, uy, qué bien, qué bonitos... ...sino que van a tener que hacer cada uno un trabajo en grupo, individualmente, en función de las exigencias de cada asignatura. No nos lo hemos planteado, sí, pero hoy, precisamente, le hemos ofrecido desde el centro la posibilidad a la consejera de Igualdad... ...de que se expusiera y me ha dicho que ella estaría encantada. Entonces, parece ser que vamos a buscar unas fechas... ...para que cuando se acabe la exposición aquí, se haga lo mismo, se exponga en la sala de exposiciones, me ha dicho, de Villamaría, creo. Entonces, nosotros encantados de cederla, porque el mensaje sigue teniendo vigencia aquí y fuera de educativo, como es lógico. Gracias por ver el video.